Hola a todos, bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual y personal. Es un honor para mí compartir con todos ustedes en esta nueva oportunidad para aprender, reflexionar y crecer juntos. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos que pueden ser útiles en nuestra vida diaria como cristianos. Espero que estos consejos les sean de ayuda y que puedan aplicarlos en su día a día. Comencemos. Aprender a perdonar El perdón es una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos dejó. Aprender a perdonar no solo te libera del rencor y el resentimiento, sino que también te acerca más a Dios. Escucha y habla con amor Las palabras tienen un gran poder, por lo que es importante que aprendamos a utilizarlas de manera sabia. Escuchar y hablar con amor es fundamental para mantener relaciones saludables y construir un mundo mejor. Sé generoso La generosidad es una virtud que todos deberíamos cultivar, ya que sea con nuestros bienes materiales o con nuestro tiempo, nos permite hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Cultiva una vida de oración La oración es nuestra comunicación directa con Dios y es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe y confianza en Él. Busca la verdad y actúa con integridad. La verdad y la integridad son valores fundamentales en la vida cristiana. Busca siempre la verdad y actúa de manera honesta y ética en todo lo que hagas. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que estos consejos prácticos les hayan sido de utilidad y que puedan aplicarlos en su vida cotidiana. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para más reflexiones y consejos prácticos en el futuro. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!